¡Hoy tenemos el show de Halloween! ¡Oh my God! ¡Ricardo, ¿de verdad eres tú? Amigos, tenemos un programa que no se lo pueden perder. Sprinter va a pasar con nosotros, sorteos y mucho más. Así que comencemos... ¡Ya! Deportes, farándula, gastronomía, noticias y más, con Ricardo Alegría y Patricia Ávila. A las 11 por el 11. Amigos de A las 11 por el 11, bienvenidos a este super especial de Halloween el día de hoy. Y yo me pregunto, ¿dónde está Ricardo? ¡No! ¡Oh my God! ¿Homero? ¿Homero está con nosotros? ¡Hola, Pate! ¡Hola, Homero! ¿Cómo estás? Bienvenido, Homero, a nuestro programa especial de Halloween. ¡Estoy mejor porque me estoy ahogando! ¡Me estoy ahogando! ¿De verdad eres tú? ¡Oh my God! ¡Bienvenido, Ricardo! ¿Qué haces con ese disfraz de Homero? Bajando unas libras porque esto aquí está caliente. No, pero aquí parece que te comiste muchas pupusas, muchas carnitas. Tacos, aquí de todo. Bueno, amigos, estos son nuestros disfraces del día de hoy para este super programa que tenemos de Halloween, que vamos a estar trayendo también una nota. Me quité el disfraz de Lady que vieron al principio, me lo quité, me puse el de Homero porque muchas críticas. Sí, pero yo la verdad te iba a decir que te veías muy sexy, muy buenas piernas, Ricardo. Ya en mi Facebook agarré mil likes más. ¿Solamente por haberte puesto ese disfraz? Solo por haber puesto el disfraz de mujer, sí, mil likes más. Imagínense si ustedes se disfrazan de mujer entonces. Pero bueno, arranquemos con un poquito de esta fecha de celebración que es Halloween. ¿Cómo se celebra en tu país? Ahora sí se celebra igual que aquí como en los Estados Unidos, pero antes lo que se celebraba era el Día de los Muertos, de ir al cementerio, a todo eso. No era mucho como que era de disfrazarte, pero ahora todo el mundo se disfraza. Sí, ahora Halloween se ha vuelto más comercial también en Uruguay. Años atrás no se celebraba como se celebra ahora, pero ahora es una fiesta que tanto los chicos como los grandes, todo el mundo lo disfruta. Y qué rico, ¿no? Poder así disfrazarse por un día. Bueno, yo vengo de pirata el día de hoy. Pirata, mira en la parte de pirata. Me faltó la espada, pero si sabía que venías con esa panzota te hacía... No, yo vengo de Homero. No es Santa porque me dijeron en la producción que la Santa no es Homero. Bueno, parecido por lo gordito nomás. Yo vengo de Homero y me imagino que hoy hay muchas fiestas en casa, hay muchas fiestas en discotecas, club y todo más disfrazado. Y la cosa es disfrazar y pasarla muy bien. Siempre como un niño uno siempre quiere disfrazar de alguien. Sí, es cierto. La verdad que los niños lo disfrutan mucho. Yo me acuerdo que compartí esta fiesta con mis hijos cuando estaban pequeños porque, bueno, ya crecieron. Bueno, hablando de otra cosa, Patricia, vamos a regalar los boletos para Sprinter Pass, ¿verdad? Sí, vamos a estar sacando hoy a tres afortunados que se van a ganar los boletos de Sprinter Pass y de vuelta a New York o en las paradas que ellos tengan disponibles para eso. Así que, bueno, y tenemos eso, tenemos más. Estuvimos también en una super nota especial de Halloween. Nos fuimos por ahí. O al barco. Ya vamos a ver la nota del barco. Sí, nos fuimos al barco que está en Norfolk de Wisconsin. ¿Qué eran? ¿De los zombies? Sí, de zombies y piratas. Por eso vengo disfrazada de pirata. Ok, entonces ya vamos a regresar dentro de unos minutos con la nota. Vamos a los comerciales y regresamos con la nota porque hoy es super Halloween. Todavía no, todavía tenemos un poquito más de tiempo porque, mira, tenemos que hablar no solamente de las fiestas de Halloween, sino también de nuestros posts que tenemos en Facebook. Ok. Que nos sigan apoyando. Vamos a estar trayendo muchos sorteos. Y la gran noticia es que el próximo programa vamos a tener una fiesta especial. Vamos a estar cumpliendo, lo decimos, un año. Vamos a estar cumpliendo. Y el próximo programa, ¿nos vamos? ¿Lo decimos? Sí. Una hora. El próximo programa es una hora de celebración. Tendremos mariachi en vivo en el próximo programa. Pero no digas todo. No digo todo. Así podemos contar más. Los premios, no digo los premios. No, no, vamos a, mira, creo que tenemos en pantalla la ganadora del sábado pasado. Ok. Que se ganó los boletos de Sprinter Bass. Ana Coronado, muchas felicidades para ella y una acompañante que se ganó dos tickets. Así que, bueno, al regresar vamos a estar sacando también en un ratito a los otros ganadores de Sprinter Bass. Así que, bueno, regresamos. Vamos a nuestro primer corte comercial. Y me quedo aquí con Omero en este día de celebración de Halloween. Omero está muy gordo, Omero. Está muy gordo. No me pasa, Pachi. Míralo. Pero Omero puede bailar. Viajando desde Virginia a New York, elija Sprinter Bass, la nueva alternativa con una variedad de horarios e ubicaciones. Sprinter Bass tiene salidas diarias desde Hampton Rose a diferentes destinos. Es un negocio familiar. Nuestra estación siempre está limpia y con los buses más modernos. Con internet gratis, conexión para aparatos electrónicos y agua fresca. Haga su reservación online y asegure su asiento. Visite nuestra página web SprinterBus.net o llámenos al 757-932-7670. Las leyes de inmigración, tráfico y criminal pueden ser muy complicadas. No enfrente la ley solo. Somos los abogados de Gardner y Mendoza y conocemos la ley. Desde el año 2000, hemos servido a la comunidad hispana en casos de inmigración, con permisos de trabajo y residencias permanentes. También ayudamos en casos de tráfico y cargos criminales como manejando sin licencia y DUI. Llámenos a Gardner y Mendoza. Hablamos el mismo idioma y podemos ayudarlos. ¡Falte el treco! Somos Grillos Fotografía. Buenas fotos, bellos recuerdos. Hola, soy el abogado Hugo Valverde del bufet jurídico Valverde y Rao. En Valverde y Rao brindamos servicios legales en inmigración, accidentes, casos criminales como DUI, riesgo de tráfico y negocio. No importa su estatus migratorio, usted tiene derechos en este país. Y contamos con un equipo de abogados profesionales con más de 10 años de experiencia sirviendo en la comunidad hispana. Te doy la bienvenida al bufet Valverde y Rao. Nathan's Lane Heaven Pound Shop Vendemos joyas y compramos oro, siendo los únicos en Tidewater. Que prestamos hasta por 4 meses. Elegidos como la mejor casa de empeño en 23 años. Si usted necesita un préstamo o quiere aprovechar grandes ofertas, recuerde pasar por Nathan's Lane Heaven Pound Shop en la esquina de Holland Road en Heaven Parkway. Hablamos en español. Nathan's Lane Heaven Pound Shop Amigos, seguimos de regreso aquí en nuestro programa especial de Halloween. Sí Patricia, aquí estamos en Halloween y nos vamos a ir a la nota del barco de los zombies. Vamos a presentar, vamos a mostrarle a todos los televidentes el susto que nos llevamos. Tú te llevaste el susto, yo no. Tú muy valiente. Yo bien bailando, siempre bailando. ¿Qué tal si vamos a ver la nota mejor? ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos de A las 11 por el 11, nos encontramos aquí en el Wisconsin de Norfolk. Sí, estamos en el party de zombies, de piratas malévolos que según ellos nos van a comer. Yo ya tengo miedo, no sé qué va a pasar. Estoy temblando por el frío, no del miedo, esto es la celebración de Halloween en nuestro programa, Pati. Así que quédense pegaditos a ver la nota que les traemos. Sí, porque esto nos dicen que da miedo, así que vámonos. Este es el barco, el barco de los zombies. ¿Vale irse? No quiero ir, tengo mucho miedo. Vea lo que tenemos que hacer nosotros para llevar los frijoles a la casa. Vamos, Pati, seamos valientes. Como buen caballero que somos, Pati es la valiente, la inventora de este vacilón. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, 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 ok. Oh, mi Dios. ¡Ah! ¡No, no, no! Oh, mi Dios. ¡No, no, no! ¡No, no! Estamos en el área de cocina, pero es que salen con machetes. Aquí murieron, ¿cuántos? Miles y miles murieron, pero de hambre. No sé, pero... De hambre murieron y de indigestión, porque los cocineros no eran buenos. ¡No, no! No soy un hombre, venga. No, no soy hombre, por eso las mujeres van primero. ¡Ah! ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí. ¿Estamos bien si estuvimos bien? No, en la segunda vez. ¡Ah! 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 Estuvo muy bueno, esto va a durar. Entonces en el downtown Norfolk, el barco del Wisconsin, ahí hay zombies locos. Yo pensé que no daba miedo, yo venía de macho, pero no. Venga cuidado, traiga frijoles, traiga carnitas, para darle a esos zombies. Eso loco no le han dado a comer nunca, creo yo. No quieres morderlo. Gracias. A la gente del Consistentio. Muchas gracias. Nos vemos. Disfrutense el Halloween, el día de hoy. ¡Guau! Me los vermos. Ay amigos, la verdad que nos la pasamos súper en esa nota. Patti fue la que más gritó. No, no, no. Patti asustaba a los zombies, asustabas tú de tus gritos. No, yo quiero hacer un comentario. Ricardo me llevaba a mí adelante. ¿Qué caballero? Como todo buen caballero, las mujeres van adelante. Ay, ay, ay. Pero bueno, quiero tener un segundito para invitar a todas las familias que vayan a Wisconsin, que está en Norfolk, al barco. Por eso el honor que vine de pirata el día de hoy. Es un ride que la verdad vale la pena hacerlo con los muchachos, con la familia. Está muy bueno. Y me asusté muchísimo. Así que bueno, nada. Ay, no sé si vos te asustaste. No, tú asustaste a los zombies. Asustaste tú con tus gritos. Yo no los asusté. Me querían comer. Y él me daba a mí de carnita. Yo como así. Sí. Como así la pata. ¿A mí qué me van a comer? ¿Los ojos? No. No, pero mira. El barco está muy lindo, la verdad. Estaba con mucho miedo. Ayudó un poquito que iba contigo. Pero sí, invitemos a toda nuestra gente que vaya y que el ticket está súper barato también. ¡Dos! Bueno, Homero, póngase serio. Y la verdad que sí, tienen que ir a ver el recorrido del barco en el Wisconsin de Norfolk. Así que bueno, ¿y qué más tenemos Ricardo? Bueno Patricia, también ya vamos a estar teniendo a una cómica. Sí. Una cómica, la única cómica en el área que habla español y tiene... Comediante. Comediante. Comediante que la vamos a tener aquí con nosotros. Ajá. Y también rápidamente a los padres de familia o a los niños. Recuerde que hasta las 8 tienen que andar en la calle disfrazados. Sí, disfrazados y si van a pedir caramelos, Tricotri tienen que estar con su disfraz correspondientemente y estén atentos a que si la casa tiene la luz prendida... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando uno llega? Tricotri. ¿No chaca chaca? No, ¿cómo que chaca chaca? No, no, Ricardo, no. ¿O me van a dar o qué? No, y tiene que estar pendiente. Si la luz de la casa está prendida, entonces ve y toca la puerta y si no, sigue el recorrido y no estés molestando a los vecinos. Así que bueno amigos, en el próximo... Vamos a un corte comercial. Vamos al corte comercial. Vamos a estar con una comediante latina que está superándose día a día. Tengo hambre. ¿Cómo que tienes hambre con esa panzota? Tengo hambre. Vamos al corte y regresamos. Las leyes de inmigración, tráfico y criminal pueden ser muy complicadas. No enfrente la ley solo. Somos los abogados de Gardner y Mendoza y conocemos la ley. Desde el año 2000, hemos servido a la comunidad hispana en casos de inmigración, con permisos de trabajo y residencias permanentes. También ayudamos en casos de tráfico y cargos criminales como manejando sin licencia y DUI. Llámenos a Gardner y Mendoza. Hablamos el mismo idioma. Y podemos ayudarlos. ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! Buenas fotos, bellos recuerdos. Hola, soy el abogado Hugo Valverde, del bufet jurídico Valverde y Rao. En Valverde y Rao brindamos servicios legales en inmigración, accidentes, casos criminales como DUI, riesgo de tráfico y negocio. No importa su estatus migratorio, usted tiene derechos en este país. Y contamos con un equipo de abogados profesionales con más de 10 años de experiencia sirviendo en la comunidad hispana. Te doy la bienvenida al bufet Valverde y Rao. Nathan's Flame Heaven Pound Shop. Vendemos joyas y compramos oro. Siendo los únicos en Tidewater. Que prestamos hasta por 4 meses. Elegidos como la mejor casa de empeño en 23 años. Si usted necesita un préstamo o quiere aprovechar grandes ofertas, recuerde pasar por Nathan's Flame Heaven Pound Shop en la esquina de Holland Road Clean Heaven Pound Shop. Hablamos en español. Nathan's Flame Heaven Pound Shop. Viajando desde Virginia a New York, elija Sprinter Bus, la nueva alternativa con una variedad de horarios e ubicaciones. Sprinter Bus tiene salidas diarias desde Hampton Roads a diferentes destinos. Es un negocio familiar. Nuestra estación siempre está limpia y con los buses más modernos. Con internet gratis, conexión para aparatos electrónicos y agua fresca. Haga su reservación online y asegure su asiento. Visite nuestra página web SprinterBus.net o llámenos al 757-932-7670. Y bien amigos, seguimos de regreso. Entonces, ahora estamos en nuestro segmento con nuestra invitada. Ricardo, ¿quién nos visita hoy? Bueno, así es, tenemos a la comediante, la única comediante que habla español en el área, Patricia. Démosle la bienvenida a Isaura Ramírez. Hola Isaura, ¿cómo estás? Bien, gracias por tenerme aquí en el programa. En este super programa de Halloween, cuéntame, ¿de qué estás disfrazada? Yo estoy disfrazada de Home Wrecker. Oh, nice. ¿Y eso qué es tú? Bueno, eso es lo que le dicen en inglés, un robamarido. ¿Una robamarido? Robamarido. Robamarido. Por eso viene también estrujada, para hacerlo más realista. ¿Por qué? ¿Por qué estrujada? Usualmente, las robamaridos andan estrujadas. ¡Oh! 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 No. No. Usted no sabe eso. Bueno, bienvenida Isaura por estar con nosotros en este programa especial de Halloween. Me da mucho gusto que esté con nosotros. Cuéntame, ¿de dónde eres? ¿De dónde vives tú aquí en el área de Hampton Roads? Bueno, yo soy de Puerto Rico, pero yo vivo en Williamsburg. Ok. Yo estaba en el Army, me salí del Army, me retiré y me quedé en esa área en Williamsburg. Mira, lo bueno, lo bueno Patricia, lo bueno Patricia es que Isaura es una de las cómicas, ella todo su show lo hace en inglés. Pero yo le dije, pero si tú lo haces el show en inglés, tú tienes que hacerlo en español. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Es que el humor es bien diferente de español e inglés y entonces también lo que me pasa, no sé si a ti te pasa, pero a mí se me está olvidando el español, pero el inglés tampoco se está poniendo mejor. O sea, se me olvidó una palabra, pero tampoco es que se me aprenda otra en inglés. O sea, no es como que tú lo vas a perfeccionar en inglés. No, es que los dos. Te vas a quedar muda en un momento. Me acuerdo un episodio de Homero que decía que cuando aprendí algo, algo nuevo, al otro se le salía. Sí, porque es cierto, es cierto. Hablando de Homero, porque Homero es bien turrón, Homero. ¿Tú serás así en la vida real también, Ricardo? No, para nadie. No sé cómo estás tú con ese disfraje, eso no es muy práctico. El mío por la mano es práctico, mira. Si el marido se me porta mal, mira lo que tengo. ¡Ay, ay, ay! Llamemos a Isaura entonces. Mi amor, me tiene que dar tu número. La voy a llamar cuando mi marido se porta mal. ¡Pim, pim, pim! ¿Es ella qué es lo que vas a enseñar cuando me porta mal? ¡Míralo, míralo! Para botarlas. Para botarlas de la casa y no hay nada de eso en mi casa. Ahí está, tranquilo. Cuéntame un poquito cómo empieza todo este sueño tuyo de ser comediante. Mira, yo trabajo con una organización sin fines de lucro que damos talleres de comedia a los veteranos y los damos en la Universidad de William & Mary. Y yo empecé, hice el primer Comedy Bootcamp que es el taller de comedia. Terminé en abril y desde abril he seguido dando los shows de comedia a los hago en inglés. He estado en el Virginia Beach Funnybone. He estado haciendo open mic en Cossys, en Newport News, El Comedy Club de Williamsburg, Kimball Theater. En Colonia Williamsburg. Tú eres una profesional en los monólogos. Eso se llama en español los monólogos. De parar delante de todos y hay mil gente ahí y tú comenzar a contar chistes. Exacto. Lo que parece es que ahora no estoy muy graciosa porque me tiene sentada. Oh, bueno, bueno. Le cortamos la gracia porque la sentada. ¿Cómo hiciste para encontrar tu traje? Este traje, mira, me costó mucho trabajo. Tuve que ir al cuarto mío de invitados que nunca lo uso y allí los tenía. Yo, Halloween es mi fiesta favorita. Ok. Y yo tengo de todos, de todos los tipos de disfraces. Y me iba primero a vestir de Kylie Jenner. Oh, el papá, el papá de las perrachas. Ajá. Por eso es que tengo los labios así, mira. Y este. ¡No! ¡No! Y no viste el prop mejor que me compré porque me tiene sentada. Pero lo busqué en Amazon también. Fíjate sentada mejor, fíjate sentada. Comer o qué, ponde bien. And you know, and you know. Ya, cuidado que Maggie te va a... No, Maggie es la bebé. Maggie es la bebé. Maggie es la bebé. Maggie es la bebé. Pero bueno, hablando un poquito más entre, bueno, entre comedia y también un poquito serios. ¿Tú también le enseñas a otras personas que quieran ser comediantes? Pues yo estoy trabajando con ellos, con la organización y ayudé a desarrollar el currículum que están enseñando ahora y en el semestre que viene. Entonces yo voy a ayudar también. Hacemos como un partnership con headliners, con comediantes que ya llevan 20 años haciendo esto. Y yo estoy ayudándolo. Trabajando. ¿Y dónde son los talleres? En el colegio. Bueno, ahora mismo tenemos en el colegio de William & Mary y en Washington DC. ¡Qué chévere! ¡Qué bien! Así que cuando quiera que Ricardo venga acá y me haga un poco de comida, lo voy a mandar contigo ahí a que tome clases. No te voy a decir una cosa. Eso no es fácil. Y tú sabes, no es fácil. Tú tenías un cuento de tu pelo en el internet. ¿Cómo fue? Sí, porque como te dije, este disfraz me tomó mucho trabajo. Ajá. Y tuve que comprarme unas extensiones. Es la primera vez que me pongo extensiones. Ajá. Y yo no sé si tú sabes esto, pero eso no es fácil. O sea, primero tú tienes que encontrar el pelo que tú quieras. Ajá. ¡Oh! 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 Y... ¡Ay, ay, ay! Pero mira, tienes que escoger qué nacionalidad lo quieres. ¿Cómo dices tú? Tienes que escoger la nacionalidad, tienes que escoger el largo y tienes que escoger en qué estado lo quieres, si lo quieres estar natural o teñido. ¡Ay, ay, ay! Bueno, ahí con todos sus consejitos que nos dejó Isaura. Bueno, Isaura, el tiempo aquí es muy, muy cortico. Nos tenemos que despedir. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Pero antes de irte, vamos a estar sacando la ganadora, los ganadores, los ganadores, eh, favorecidos de Sprinter Bass que van a estar viajando a New York. Ok. Así que bueno, eh, Isaura, rapidito. Eh, dame un papelito, a ver. ¿Quién es el afortunado? Homero, Homero, ayude Homero. Homero. Segundo. ¡Ay! En este super programa vamos a mandar a tres ganadores. Otra más. La primera ganadora. Otra más. Más rápido. La primera ganadora. Ok, la primera. ¡Oh! Huentalis Salgado. Huentalis Salgado. Huentalis Salgado. Segunda ganadora. Yasmín Morales. Yasmín Morales. Segunda ganadora. Tercera, Homero. Díganos. Ay, ay, ay. Angel Toledo. Y Angel Toledo. Así que bueno, felicidades a los tres ganadores. Van a ir de regreso a New York. Sí, claro que sí. Ida y vuelta a New York. Así que bueno, muchas felicidades, nos vamos a estar contactando. Amigos, nos tenemos que pedir hasta el próximo sábado. Diviértense mucho en esta fiesta de Halloween el día de hoy. Coman rico, pórtense muy bien. Y aquí los dejamos con Homero y nuestra invitada especial del día de hoy, Isaura. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Nos vemos el próximo sábado. No se olviden de ir a nuestra página de Facebook. ¡Yay! PIN PUNE Un niño PIN 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 PUNE Un niño PIN PUNE PIN PUNE Los niños Somos Grillos Fotografía. Buenas fotos, bellos recuerdos. Hola, soy el abogado Hugo Valverde, del bufet jurídico Valverde y Rao. En Valverde y Rao brindamos servicios legales en inmigración, accidentes, casos criminales como DUI, jefe de tráfico y negocio. No importa su estatus migratorio, usted tiene derechos en este país. Y contamos con un equipo de abogados profesionales con más de 10 años de experiencia sirviendo en la comunidad hispana. Te doy la bienvenida al bufet Valverde y Rao. Nathan's Lane Heaven Pound Shop. Vendemos joyas y compramos oro. Siendo los únicos en Tidewater. Que prestamos hasta por 4 meses. Elegidos como la mejor casa de empeño en 23 años. Si usted necesita un préstamo o quiere aprovechar grandes ofertas, recuerde pasar por Nathan's Lane Heaven Pound Shop en la esquina de Holland Road en Heaven Parkway. Hablamos en español. Nathan's Lane Heaven Pound Shop. Viajando desde Virginia a New York, elija Sprinter Bus, la nueva alternativa con una variedad de horarios e ubicaciones. Sprinter Bus tiene salidas diarias desde Hampton Roads a diferentes destinos. Es un negocio familiar. Nuestra estación siempre está limpia y con los buses más modernos. Con internet gratis, conexión para aparatos electrónicos y agua fresca. Haga su reservación online y asegure su asiento. Visite nuestra página web SprinterBus.net o llámenos al 757-932-7670. Las leyes de inmigración, tráfico y criminal pueden ser muy complicadas. No enfrente la ley solo. Somos los abogados de Gardner y Mendoza y conocemos la ley. Desde el año 2000, hemos servido a la comunidad hispana en casos de inmigración, con permisos de trabajo y residencias permanentes. También ayudamos en casos de tráfico y cargos criminales como manejando sin licencia y DUI. Llámenos a Gardner y Mendoza. Hablamos el mismo idioma y podemos ayudarlos.